Aquí estamos, aquí estamos, vamos a comentarles que tenemos comentarios, valga la redundancia, de Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, que siempre le ha gustado incumbirse en la vida de su hija y ahora, bueno, comenta que le gustaría que se reconcilie con Gabriel Soto. Vean lo que dijo esta mamá metiche. De ser una de las parejas más envidiadas del espectáculo, ahora se encuentran en el ojo del huracán. Después de más de 10 años de estar juntos y dos de casados, la noticia de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto ha sido comentada desde que el actor la dio a conocer en sus redes sociales. Pero la señora doña Rosalba Ortiz, madre del Ojiverde, a pesar de haber sido señalada como culpable de la lastimosa ruptura, dio la cara y confesó a los medios de comunicación que desea una reconciliación. Ay, sí, claro. ¿Verdad? Porque uno se casa para tener un hogar, una familia, pero bueno, eso es cuestión de ello. Son temporadas que luego los hombres pasan, ¿no? Que así como cuando pasan de la juventud a la madurez y esas cosas. Muy inteligente, es inquebrantable. Ella es una persona decente y la verdad se afecta porque ya la vieron ustedes. Todas las mujeres hemos sido víctimas de alguna cosa de esta, de nuestra, de un abandono, diferencia de caracteres, ¿no? Así se llama. Entonces, bueno, yo creo que mi hija puso todo lo de lo que ella tenía que poner para tener a su familia y todavía no hay ninguna sentencia, todavía no hay nada escrito, las familias se componen, se arreglan y Gabriel siempre va a ser de nuestra familia. Aunque no quiso profundizar en el tema, le preguntamos cómo ve a sus nietas Elisa María y Alexandra Miranda en este difícil proceso. ¿Sus nietas, aparte, también en este proceso? Hermosas, hermosas rubias de ojos azules. Pues ellos disfrutan a sus papás de igual manera, ¿no? Ya les explicaron los dos, ellos han hablado con sus hijas y yo no les, ¿para qué les voy a comentar cosas que yo no debo? Para hoy, Ara Saldívar. Pues muy respetuosa hacia el que sigue siendo su yerno, al que sigue siendo y seguirá pues siendo el padre de sus nietas y este Rosalba Ortiz que siempre pues le ha gustado, ahora sí que como dicen que sí se incumbe porque le gusta incumbirse en la vida de la hija, pues sigue, sigue siendo. Me acuerdo que cuando era más chica Geraldine nos mandaba, pero todos los días nos atosigaba con correos y fotos de que mi hija hizo y mi hija fue y mi hija vino y subió y hizo. O sea, para apoyarla, es que según yo fue como su manager. No, pero sí fue madre como publicrelacionista. Exacto, compartido. Así es, y luego también tuvo otro hijo que no la hizo y también atosigaba con correos todo el tiempo. Pero más bien los apoyaba como para que fueran conmigo. El maestro Budini cuando existía el fax. El fax. Yo me quedé en ese hecho. ¿Te mandaron un fax el maestro Budini? No, nos mandaba Rosalba Ortiz. A mí me aventó un fax, pero todavía no termina de llegar. Ya está, se acabó el tóner. ¿Cuál es el minuto? Si, було! No, 8 mm. Yo, en español. Cala. Aedes a la posición . No, no recupido.